Welcome Y que paso Te saludo y Le presento y A Panamá Con mi estilo Con mi flow Underground Si me dices que onda o el pedido Les damos la bienvenida A Panamá 5-0-7-4 Los opules Este es pa' que sea en serio Y yo pa' mi domingo Y que paso Te saludo y Le presento y A Panamá Con mi estilo y Con mi flow y Underground y Si me dices que onda o el pedido Les damos la bienvenida Yo te digo que es sopa Yo te digo que es sopa A mi me llaman la simple Y solo canto la verdad Tu éxito Va a depender de tu léxico Y de tu tío Si quieres pegar en México Tendrás que ser polipacético Y auténtico Y conseguiste Tu contrato con la pésico La O a lo mejor la Coca-Cola Un comercial Que te pongas en la moda Y que te paguen Una buena cifra Para que salgas con la TV Agarrando una bola Como te gusta la televisión Como te gusta llamar la atención Como te gusta ser el centro de atracción Con la promoción Pero cuidado con mezclar emoción con ambición Y se confunde realidad con visión Si no te controla Pues no es tu precisión Ya no existo muchos casos de atención Que terminan en la decepción Alejate de lo que son puros no No quieren parecerse a lo que canta reggaetón De tanto copiaste Ya no sabes quiénes son Y ya ni representan tu país Ni tu nación Buscándole misión No creas tú Uno de aquellos que tienen fama Pero vida de nueve Ellos son como robos Que controlan el manager Y en el sello Piensa en ello Ate de tirarte la droga El cuello No se trata de en el show Cachar como rana Ni de gritar como el gallo A tres canas mañana Si no te complace De al público que aclama Pregúntale a mi hermana Gente colombiana Infórmate Justa Tu cabeza mejora Tu destreza Y deja la pereza La sabiduría Es tu fortaleza Y el pan es tu meta Y comiéndate a Dios Y siempre